En la siguiente semana nos van a eliminar al movimiento campesino. ¿Por qué digo eliminar? Por dos términos. Uno, si salimos a las calles, nos va a matar. Esa es su decisión. El otro nos va a eliminar de la carrera política. Si no tenemos la cicla, ¿cómo vamos a llegar en 2025 a votar para nuestro candidato? No hay cómo. Por eso, digo yo, nos va a eliminar de la carrera política al movimiento campesino, al movimiento socialista. No vamos a poder votar. Mucho menos, si nos quitan la cicla y nos inhabilita Evo Morales, ¿qué vamos a hacer? Los sectores sociales. Por eso nos dividió, por eso nos fragmentó. Es grave este escenario que estamos viviendo. Esta semana y que viene vamos a vivir peor, porque el Luis Arce Catacora se ha declarado guerra y enemigo total, absolutamente enemigo del pueblo boliviano, de los sectores sociales, a lo menos del movimiento socialista que necesitamos llevar a la silla presidencial. ¿Por qué digo enemigo al movimiento socialista? Ahí no está. Mira, nos va a quitar la silla. ¿Por qué enemigo de los sectores sociales? Mira, nos va a perseguir, nos va a matar con la policía, como en tiempo dice Janine Áñez. Eso decidió. Y a través de eso, él incluso se va a victimizar, que me están queriendo acortar el mandato. ¿Quién dijo que nos quite la cicla? Decidió él. Para eso autoprorrugado lo tiene. Y ahí está, manejando y ordenando ahora al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, Luis Arce Catacora absolutamente es enemigo del pueblo boliviano. ¿Por qué digo otro enemigo del pueblo boliviano? Porque robó la plata del pueblo boliviano a través de sus hijos. El gobierno de Luis Arce Catacora es el mejor maleante de Bolivia. ¿No? Porque la plata del pueblo boliviano se lo robó. Y de Iapa lo quebró la economía. ¿Cómo están sufriendo nuestros hermanos? En los barrios, en las calles, en todo el país. No hay empleo, no hay trabajo. Es grave esta situación para un poco seguir avanzando. Es lo que estamos viviendo ahorita como sectores sociales, como dirigentes preocupados, pero no asustados. Yo quiero decir con firmeza y con franqueza. La revolución ahora sí va a empezar frente a Luis Arce Catacora. Hemos avanzado, hemos esperado pacienzosamente. Que pueda resolver problemas del país. No ha resuelto. Entonces, más bien, ha inventado y ha planificado un autogolpe. Ahora, con su autogolpe no ha logrado nada. Ahora ya nos toca también para quitarnos la cicla. Eso es muy grave lo que está pasando en el país. Como Luis Arce Catacora ordenó quitarnos la cicla a los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral, tienen hasta día lunes de invitar formalmente a Evo Morales para que participe en esa cumbre, o en esa reunión de los partidos, para ver el tema de elecciones generales y primarias. Por supuesto, no va a haber ninguna movilización. Pero si no invita hasta día lunes, yo casi estoy seguro de que van a empezar las movilizaciones en el país. Por eso digo, con firmeza, ahora sí van a empezar las movilizaciones verdaderas. A pesar, a pesar, yo quiero decir, ante el pueblo oriano, incluso a los que me están escuchando, este gobierno es capaz de hacer cualquier cosa. La decisión que tomo es muy grave, de detenernos a los dirigentes, de detener a nuestro comandante Evo. Claro, en ese escenario, recalco nuevamente, este gobierno nos está queriendo eliminar, que no vayamos a votar el 2025, que no vayamos a tener candidata a la presidencia, que no volvamos a gobernar un pobre, un campesino en Bolivia como es Evo Morales. Es lo que está haciendo. ¿A quién obedece este gobierno? A la embajada norteamérica, a Estados Unidos. El capitalismo y el imperialismo han vuelto a Bolivia a dominar a través de Luis Arce Catacora, y por lo tanto, Luis Arce Catacora está decidido, yo siempre he dicho, está decidido la presidencia a dejar a un militar, si es que no aguanta en estas movilizaciones. Y por otro lado, si no entrega la sella presidencial a una derecha, no se va a ir contento. Este gobierno, porque es decisión muy grave, hemos pensado que una persona como Luis Arce Catacora iba a ser mejor presidente de Bolivia. lamentablemente a esta situación hemos llegado. Yo digo así claramente que el pueblo oliviano, con este gobierno, nada podemos esperar. Es un gobierno mentiroso. Por lo tanto, yo nuevamente digo, si el Tribunal Supremo Electoral no invita, formalmente hasta el día lunes a Evo Morales, a ese cumbre o a esa reunión. Así es que nosotros ya estamos en alerta, en emergencia, y el día lunes en la evaluación del pacto de unidad que tenemos a las 9 de la mañana en la Ciudad de La Paz, vamos a determinar qué medidas de presión vamos a asumir el día lunes. Recalco nuevamente, el día lunes nosotros vamos a definir como pacto nacional, pacto de unidad, y vamos a determinar, a partir de esta mañana ya hemos instruido movilizaciones en el país y organizarse para movilizarse en todo el territorio nacional.